Muchas gracias, señor presidente, por concedernos esta entrevista. Empecemos por un tema que creo que es muy cercano a usted, de importancia, y en su participación en esta cumbre. ¿Es la situación de orden público y seguridad en Paraguay su prioridad en la cumbre? Bueno, dentro de un contexto, dentro de un contexto de lo que significa la importancia de que a nuestras democracias las podamos llenar de contenido y de realizaciones, porque la inseguridad puede ser una amenaza para que la gente crea en la democracia como modelo de vida. Entonces, dentro de ese contexto donde esta cumbre habla sobre la importancia de defender el modelo democrático, están obviamente los grandes desafíos que tienen todas las democracias en términos de seguridad, de políticas de seguridad, de trabajar de manera conjunta, teniendo en cuenta también que el crimen organizado es lo que más eficientemente se ha globalizado en el mundo y que necesariamente también tiene que haber una gran cooperación y políticas públicas que sobrepasen las fronteras de los países para construir políticas eficientes para la lucha contra la inseguridad. Hablando precisamente sobre el crimen organizado, ¿qué le dice al hemisferio sobre las dificultades que ustedes han tenido, el asesinato del fiscal Pecci y la forma en cómo se perpetró ese crimen? Y es algo realmente muy doloroso y trágico porque no lo hemos vivido nunca, ningún crimen de esta característica en Paraguay. Entonces, el efecto shock para la población es el doble, porque no estamos acostumbrados a algo así. Por un lado, esto se ve claramente como el crimen organizado permea todos los segmentos de nuestra sociedad, la política, la justicia, la fiscalía, la representación. Y, por otro lado, vemos que también una lucha que la estamos llevando adelante nosotros. Nosotros tenemos números récords en términos de incautaciones. Es la primera vez en la historia del Paraguay que los activos del crimen organizado vuelven a estar disponibles para la sociedad a través de procesos de decomisos. Nosotros expulsamos a más de 90 personas ya en estos cuatro años de gobierno que tenemos. Y eso también genera que la lucha contra el crimen organizado de manera muy decidida también genera una reacción. Y esa reacción es la que estamos viviendo hoy en nuestro país. Por un lado, la tristeza de la tragedia. Por otro lado, agradezco la cooperación internacional, porque gracias a la cooperación que tuvimos con la República de Colombia, la Fuerza de Seguridad, la Fiscalía de Colombia, la policía colombiana, el presidente Duque, que tuvo un gran protagonismo y un gran gesto de solidaridad para que esto, por lo menos el primer paso del proceso, estemos ya en vías de resultados positivos, que fue capturarles a todos los autores materiales del asesinato del fiscal Pecci, que fue asesinado en Cartagena, Colombia, no fue asesinado en Paraguay. Sí, aparentemente, según los inicios de la investigación, la orden aparentemente habría partido de Paraguay. Pero reitero, a pesar de este enorme dolor, también quiero destacar esta cooperación internacional que hoy nos permite por lo menos dar ese primer paso de tener ya hoy a todos los autores materiales del hecho ya a cargo de la justicia. Y, bueno, de aquí en adelante esperar que las investigaciones nos puedan ayudar para que caigan realmente los que son más responsables, que son los autores morales de este hecho. ¿Cree que hace falta más cooperación internacional de Estados Unidos para combatir el narcotráfico en su país? Claro que sí. Nosotros pedimos, estamos satisfechos con la voluntad que sentimos por parte del gobierno americano, pero sí siempre pedimos mayor colaboración en términos de inteligencia, de equipamiento, de tecnología, de capacitación. Tenemos una muy buena relación en términos de un trabajo conjunto para construir políticas de seguridad que nos integre, pero siempre nuestro país, por la débil estructura que tiene, necesitamos mayor cooperación, siempre pedimos mayor cooperación. Desde que inició su gobierno le ha tocado atravesar diversas crisis climáticas, desde inundaciones, sequías e incendios forestales. ¿Qué compromisos adquiere en esta cumbre su gobierno para combatir el cambio climático y qué apoyo concreto espera recibir de Estados Unidos y Canadá en esta materia? Nosotros, es así como mencionaste, el primer año tuvimos sequías importantes a consecuencia ya del cambio climático. De hecho, los tres últimos años hemos sufrido efectos ya del cambio climático. Tuvimos problemas en nuestros recursos hídricos, nuestros ríos bajaron mucho de caudal por mucho tiempo, por falta de lluvias. Eso generó que nuestros productos que salen por el río Paraguay, por la cuenca del río de la Plata, tengan dificultades para acceder a los grandes mercados. Nuestras hidroeléctricas también produjeron menos cantidad de energía limpia y renovable a consecuencia de la baja en los recursos hídricos. En fin, Paraguay es afectado. Y en la producción, este año tuvimos una sequía importante que casi echó a perder el 70% de la producción de soja del Paraguay, que Paraguay es el cuarto exportador de soja del mundo. Entonces, es un cultivo que genera un alto impacto en nuestra economía. Nosotros estamos comprometidos, suscribimos el acuerdo de Glasgow, tenemos leyes que, por ejemplo, en la región oriental del Paraguay, de deforestación cero. Estamos avanzando en algo muy interesante, que es cultivos como el cáñamo, que cumplen, primero, un impacto social importante para el productor, y segundo, también limpia el proceso de contaminación que se vive en Paraguay. Y según los cálculos que tenemos nosotros en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con 100.000 hectáreas de cáñamo, Paraguay va a ser o podría llegar a ser uno de los países con carbono neutro. O sea, que pueda limpiar todo lo que contamina. Eso va a ser un hito importante para Paraguay en la región. Otro tema importante, Paraguay, el año pasado pudimos llevar energía al último distrito que faltaba, que llegue nuestra energía eléctrica, y vale la pena destacar que Paraguay es el único país de la región que todo su sistema eléctrico es proveyido a través de energía limpia y renovable de nuestras hidroeléctricas. Entonces, nosotros tenemos un gran compromiso en ir fortaleciendo la legislación, una legislación armónica con el mundo, que es lo que se están tratando en los diferentes foros, ya desde la COP21, para poder construir políticas que también generen ingresos a aquellos países que tengan como política cuidar los bosques, cuidar todo lo que es el sistema, y producir de manera sostenible con el medio ambiente también. Seguir produciendo, seguir produciendo alimentos, tanto carne como producción de granos, pero con políticas que permitan una producción sostenible, que es también lo que el mundo va a exigir en el futuro. Nosotros estamos muy comprometidos, estamos, reitero, tenemos un gran potencial de energía limpia y renovable, estamos avanzando hacia energía solar también, y viendo todas las alternativas para que Paraguay sea un líder en la región. ¿Se considera que actualmente es un líder, ha hablado con otras contrapartes en otros países de Latinoamérica, y va a estar planteando esto en la cumbre? Nos consideramos que tenemos un enorme potencial, en ciertas áreas estamos liderando, de hecho se lo toma Paraguay como ejemplo, Paraguay es el país que tiene energía limpia y renovable per cápita, uno de los mayores del mundo, porque tenemos grandes hidroeléctricas tanto con Brasil como con Argentina, hoy culminamos la interconexión de todo nuestro sistema eléctrico, es solamente de energía limpia y renovable, pero todavía tenemos que avanzar más, estamos avanzando hacia mudar la matriz, por ejemplo del transporte público hacia una matriz de energía renovable, en fin, estamos avanzando. Yo estoy satisfecho, pero creo que hay que hacer mucho más todavía. Pasemos un poco del tema de relaciones internacionales. Paraguay es uno de los pocos países en la región que mantiene un estrecho vínculo con Taiwán. La administración del presidente Biden ha expresado preocupación por la influencia de China en Latinoamérica. ¿Cuál es su postura sobre la presencia de China en el continente? Paraguay tiene relaciones con China-Taiwán hace más de 60 años. En aquel tiempo, defendíamos principios cuando Paraguay tomó esa decisión, fueron por principios, porque obviamente China tenía un modelo comunista y Taiwán tenía un modelo más democrático. Desde ahí hasta hoy, Paraguay fue consolidando una alianza estratégica con Taiwán. A mí, yo creo que cada país es libre y soberano de ejercer con quien tiene relaciones. No quiero involucrarme en lo que signifique decisiones soberanas de otros países. China es un mercado importante para toda la región, hasta para Estados Unidos. Nosotros estamos, reitero, consolidando nuestro lazo con Taiwán y respetamos las decisiones que toman los otros países entendiendo la importancia que es el mercado chino. El mercado chino es un mercado grande, es el mayor socio comercial de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de Chile. Entonces, es un mercado importante que no lo podemos negar, que es una realidad, una de las economías más importantes del mundo. Pero Paraguay se mantiene con esta alianza estratégica sin cerrar las puertas a que mañana podamos entablar conversaciones respetando también ellos nuestra decisión de tener una relación diplomática con la República de China-Taiwán. Ante un condicionamiento, Paraguay, por lo menos el Paraguay, mientras que yo sea presidente, no va a ceder a ningún tipo de condicionamiento para avanzar hacia relaciones comerciales, si es que eso significa algún tipo de condicionamiento por parte de China con Paraguay con respecto a nuestra posición con Taiwán. Paraguay rompió relaciones diplomáticas con Venezuela y reconoció a Juan Guaidó como presidente interino en el 2019. Actualmente, varias naciones están apoyando una negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana reunida en la plataforma unitaria. ¿Apoya usted esta negociación? Nosotros queremos que haya elecciones libres en Venezuela. Nosotros consideramos que las últimas elecciones, y eso firmamos un documento como parte del grupo de Lima, donde consideramos que las últimas elecciones en Venezuela fueron elecciones ilegítimas. Y aparte de todo lo que significa lo que estamos siendo todos testigos de lo que ocurre en Venezuela en términos del debilitamiento de las instituciones, la cantidad de persecuciones políticas que vemos al interior de Venezuela, tampoco hay libertad de prensa. Entonces, a nosotros nos preocupa lo que está ocurriendo en Venezuela. Por eso Paraguay, en el mismo momento que Maduro hacía su discurso a consecuencia de un proceso electoral que nosotros mismos manifestamos que fue un proceso fraudulento e ilegítimo, yo hacía mi discurso en cortar relaciones porque creo que eso es lo coherente. Si yo no acepto el proceso eleccionario y lo trato de ilegítimo, un proceso eleccionario, no puedo reconocer a la autoridad fruto de ese proceso ilegítimo que yo mismo digo. Entonces Paraguay, siempre tratando de ser coherente con sus posiciones, hemos roto relaciones diplomáticas con Venezuela. Esperemos que se restablezca la democracia en Venezuela. Somos los más, vamos a ser los más fanáticos propulsores de cualquier tipo de diálogo para que se restablezca la democracia en Venezuela y se recupere esa democracia de un país que por mucho tiempo fue el faro que iluminó a toda la región en términos justamente de su historia democrática. A casi tres décadas de la cumbre de las Américas, en lugar de ver democracias fortalecidas, se está viendo más países antidemocráticos y giros y más países que han dado un giro a la izquierda. ¿Se le salió de la mano el hemisferio a los Estados Unidos? ¿Y qué se debe hacer para mantener la relevancia de esta cumbre? Yo no diría a Estados Unidos. Yo creo que todos tenemos que revisar nuestras democracias y tenemos que llenarlas, como dije anteriormente, de contenido, de democracias que la gente se vea cobijada, protegida en el modelo democrático. Cuando la democracia, a consecuencia de las grandes inequidades, a consecuencia de los flagelos como la corrupción, de la pérdida de autoridad, de la autoridad, la gente empieza a perder la fe en los modelos democráticos, estas son las consecuencias de la pérdida de fe en la democracia. Por eso yo considero que todos, y esta cumbre va a ser fundamental para entender la importancia, primero de ser solidarios y defender la democracia. Hoy el mundo está interconectado y quienes pensamos de la misma manera tenemos que demostrar también con acciones ese compromiso para defender principios comunes, como la defensa de la democracia, el respeto al Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos, la creencia de la importancia sobre el fortalecimiento de las instituciones, instituciones fuertes e independientes, economías fuertes que puedan luchar contra la desigualdad, contra el desempleo, contra la falta de oportunidades. Siempre va a estar en crisis cualquier tipo de modelo si la gente no se ve cobijada en ese modelo. Y creo que lo que pasa hoy en la democracia es eso, son momentos cíclicos donde la gente busca siempre alternativas para mejorar su calidad de vida y bueno, son procesos que tenemos que ir trabajando hasta comunicacionalmente para que la gente entienda la importancia de la defensa de la democracia y los riesgos que significa vivir en países sin democracia. ¿Qué espera usted poder llevarse de esta cumbre de regreso a su país? Mayor compromiso, mayor solidaridad, políticas comunes para el futuro, eso, venir a tener un encuentro con líderes que tenemos principios comunes, defender esos principios, entender la importancia de estar cada vez más unidos y de ayudarnos mutuamente para defender, reitero, un modelo de vida el cual creemos nosotros que es el mejor modelo de vida, que es la democracia, el respeto a la voluntad de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias.